hola buen día para todos bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal hace muchos años que había hecho un vídeo sobre la instalación de los controladores del escáner y la impresora en la marca epson para sistemas operativos desde windows 10 hacia abajo es decir windows 8.1 windows 8 y windows 7 si de pronto ese es el caso de ustedes por aquí les dejo una tarjeta para que más bien miren ese vídeo que con este sí se van a entender si tienen esos sistemas operativos por tanto este vídeo si es compatible con windows 11 no sé si de pronto con los sistemas operativos que salgan después si de pronto cambia algo lógicamente que si todavía estamos entonces también voy a hacer el vídeo para ese sistema operativo que llegue y si este mismo sirve pues muy bien por esa parte este vídeo sirve para todas las referencias epson también les recomiendo leer la descripción del vídeo por si de pronto se me olvida algo de decir en este vídeo pues ahí pueden encontrar como escrito complementario entonces bueno sin más decir vamos con este vídeo bueno ya tenemos aquí listo el computador también tenemos la impresora la impresora ya está encendida y ya le tenemos puesto o conectado el cable usb pero no lo hemos conectado todavía el computador si ustedes lo tienen conectado entonces desconecte lo para iniciar el proceso ya también tenemos unas hojas para que al final hagamos unas pruebas lo primero que tenemos que tener en cuenta es el modelo de la impresora en este caso yo tengo una epson xp-231 para que lo tengamos en cuenta en el momento de buscar el controlador y ahora sí vamos acá al computador entonces bueno aquí estamos listos con el cursor primero vamos a buscar el controlador entonces para eso bueno le damos un clic en el inicio y abrimos nuestro navegador favorito el que más utilicemos en mi caso yo utilizo google chrome como no aparece aquí en la lista entonces simplemente lo digito porque si lo tengo instalado y listo ahí ya lo tenemos entonces le doy un clic ahí ya se me abre el navegador y aquí en esta parte debemos verificar de que en realidad nuestro buscador si sea google aquí está la opción y si no tenemos que entrar a la página para utilizarlo como buscador en mi caso como si lo tengo entonces vamos aquí a esta parte y escribimos controlador epson xp-231 ustedes colocan el de su referencia le dan un enter ahí y aquí nos vota estos resultados tenemos que tener en cuenta que en los resultados diga aquí esta parte que diga epson puntocom y aquí el punto pues depende de dónde estén ustedes yo estoy en colombia por eso me muestra con si están en perú están punto p si están en méxico es mx bueno y entre otras entonces esa es la que tenemos que tener en cuenta las de acá no porque porque son otras páginas externas donde posiblemente te podrían descargar un virus entonces mucho cuidado con eso entonces bueno le damos a este resultado de aquí esperamos un momento que nos cargue y listo aquí ya nos muestra la página de esa impresora bajamos estamos en la pestaña de descargas y aquí ya ha seleccionado un sistema operativo que es de ellos entonces le damos en la desplegable y aquí nos dice que ya detectó windows 10 64 bits pero no subimos más y aquí está windows 11 le damos ahí y muy importante darle en go porque si no no cambia el controlador a windows 11 nuevamente nos carga la página pero ya con el controlador de windows 11 para las personas que no sepan qué sistema operativo tienen y necesitan confirmar que tienen windows 11 si quieren la confirmación la podemos hacer así vamos hasta acá hasta el menú inicio y le damos un clic derecho y después vamos acá arriba donde dice sistema y le damos un clic ahí se nos abre esta ventana la expandimos y vamos aquí en la parte de acá abajo donde dice windows 11 no importa lo que diga en la parte de acá es windows 11 entonces bueno regresamos donde estábamos aquí tenemos que tener mucho cuidado con este enlace porque descarga supuestamente un controlador light pero no funciona es preferible ir a la parte donde dice drivers y aquí nuevamente no lo ofrecen este no hay que descargarlo el que tenemos que descargar es este que es el controlador de la impresora en mi caso y en este momento existe la versión 2.52.02 ustedes pues como van a tener otro tipo de impresora otra referencia entonces les va a aparecer otra versión entonces para descargar el controlador primero que todo de la impresora le damos clic acá en este cuadro y automáticamente ya se va a empezar a descargar el instalador y después vamos a descargar por acá está el controlador del escáner y que también viene con la utilidad del escáner que es epson scan entonces de igual manera vamos hasta acá le damos un clic y ya se descargan los dos controladores aquí les hago una aclaración también que si de pronto ustedes tienen la impresora epson l2 10 y vienen a descargar los controladores que están aquí y no funcionan entonces ahí en la descripción del vídeo les dejo unos enlaces con unos controladores que sí pueden llegar a funcionar para ese modelo solamente para la epson l2 10 para los otros modelos se descarga así como yo lo estoy haciendo listo entonces ahora vamos aquí a darle en esta flecha desplegable un clic y después le damos en mostrar en carpeta y aquí nos muestra la carpeta de descargas donde cae todo y está primero que todo la vamos a colocar en la parte de acá arriba listo esta página ya la podemos cerrar y ahora para entender mejor las cosas para que sepan de qué se trata lo que vamos a hacer vamos aquí al menú inicio y le damos clic derecho y le damos en administrador de dispositivos y este lo vamos a colocar en la parte de acá abajo esto lo vamos a hacer para que entiendan mejor cómo se instala esta lista es todo lo que está conectado al computador entre pantalla y entre otros bueno esa parte ahí y ahora tenemos que abrir otra ventana que le damos clic aquí y buscamos configuración si no aparece es aquí la podemos escribir configuración listo le damos ahí bueno la expandimos un momento y después vamos aquí a la parte donde dice bluetooth y dispositivos después vamos acá donde dice impresoras y escáneres y listo aquí ya tenemos la lista de las impresoras que se van a instalar esto lo movemos hacia acá pues para que tengamos visibilidad de todo lo que está pasando listo ahora sí bueno ya voy a conectar el cable en el puerto usb el cable de la impresora y vamos a estar pendiente de esta parte de acá no muestro físicamente porque necesito que miren la pantalla entonces bueno listo ahí acabé de conectar y miren que acá en esta parte me aparece epson escáner y con un signo de admiración el cual nos indica que hay un problema y es que no tenemos instalado el controlador hay la posibilidad de que de pronto la impresora se instale acá pero con un controlador básico básico me refiero a que simplemente nos deja imprimir en carta y en calidad normal pero no tenemos acceso a las características de la impresora como cambiar los tamaños de papel y entre otras cosas entonces ahí sí ya vamos a ejecutar los archivos entonces primero que todo cogemos el de la impresora le damos clic derecho y le damos ejecutar como administrador si no les aparece este ejecutar como administrador simplemente le pueden dar abrir que es lo mismo pues bueno yo le doy acá esperamos que extraiga los archivos y aquí ya nos indica cuál es la impresora que vamos a instalar aquí nos dice epson xp 230 serie o sea que nos sirve para esa serie y para la mía también porque es la xp 231 seguimos por acá y nos dice que la impresora después de instalarse se va a seleccionar como impresora predeterminada y en algunos casos va a aparecer otro letrero acá abajo con un visto ya puesto que dice que va a actualizar la impresora ese visto de acá tenemos que quitarlo tenemos que de señalar lo porque primero que todo si lo dejamos señalado y le damos en aceptar este asistente nuevamente va a buscar un controlador actualizado en la web por tanto ya lo tenemos actualizado porque recién lo descargamos entonces se nos va a demorar otro tiempo entonces no es aconsejable dejarlo marcado por eso y también porque hay la posibilidad de que se actualice el firmware de la impresora y si en ese momento de pronto llegamos a tener una falla de energía entonces la impresora se va a apagar y va a quedar a medias con su firmware y entonces va a fallar la impresora vamos a tener problemas se va a dañar o en últimas también que podemos tener instalado un sistema continuo no original con un firmware de chiples que eso ya es otro cuento y entonces si lo actualizamos se va a perder ese firmware entonces la idea es desmarcar esa parte y bueno listo cuando ya hayamos desmarcado ya está marcada entonces le damos aceptar nos dice que el idioma que vamos a escoger es el español le damos en aceptar después que si aceptamos el contrato de licencia le damos en ok y aquí ya se va a instalar miren esta parte de acá están pendientes y miren que ya apareció la impresora entonces bueno le damos aceptar para confirmar de que ya se instaló la impresora pero aquí nos dice que el controlador no está disponible porque esta impresora es multifuncional entonces se instala impresora y escáner en el momento simplemente está instalado el controlador de la impresora y el del escáner todavía no miren que la impresora ya aparece acá sin ningún error pero el escáner sí entonces ahora tenemos que instalar el controlador del escáner entonces vamos a este archivo que es el controlador del escáner y le damos clic derecho y nuevamente ejecutar como administrador ya saben que si no aparece este le pueden dar abrir bueno le damos aquí extrae los ficheros y aquí primero que todo le damos siguiente que si aceptamos el contrato de licencia siguiente y ya se va a instalar el controlador del escáner y la utilidad del escáner entonces bueno aquí le damos en finalizar pero miren que no ha cambiado y acá todavía está igual entonces aquí nos hace falta un paso que se puede dar de dos maneras la una es cerrando todo y después venir acá y dar reiniciar aquí y el equipo se va a apagar se va a encender y ahí ya va a aparecer instalado el escáner o la otra opción más fácil es llegamos aquí a la impresora o al escáner a cualquiera de los dos y le damos clic derecho y le damos en buscar cambios de hardware le damos ahí y él ya automáticamente me reconoce el escáner y ya me le da una categoría con dispositivos de imagen entonces ya que ha instalado el escáner y la impresora y miren que en la parte de acá ya se quitó el letrero por tanto ya quedó instalada las dos cosas en esta parte ya la podemos cerrar ya no la necesitamos y por acá estos archivos si ustedes quieren los pueden guardar para una instalación futura o que los necesiten instalar en otro computador pero yo ya no los necesito por tanto bueno yo los borro y también cierro esta parte acá miramos que ya está el ícono de epson scan para escanear pero primero les voy a mostrar de que el controlador en realidad si está instalado le damos clic acá y vamos a la parte donde dice preferencias de impresión y es aquí donde ya nos muestra un cuadro con todas las características de la impresora inclusive bueno aquí le vamos a colocar carta que es lo que yo más trabajo y por acá pues están todas las demás opciones incluso por aquí está el idioma español podemos cambiarlo a varios idiomas entonces bueno le damos en aceptar para que me coja ese cambio de haber puesto en carta que usualmente imprimo y ya queda instalada la impresora y el escáner entonces para sacar una prueba de impresión vamos aquí a propiedades de la impresora me aparece este recuadro y le damos clic aquí en imprimir página de prueba le damos un clic ahí inmediatamente la impresora ya agarra la orden por aquí me aparece otro mensaje que no tiene nada que ver con la instalación del controlador de la impresora y miramos que la impresora ya cogió la orden y ya está imprimiendo esa página de prueba esperamos un momento más y listo miren aquí ya imprimió pues normalmente ya todo está normal en cuestión de la impresión ahora nuevamente volvemos acá a windows y bueno eso lo cerramos le damos aquí cerrar y acá bueno le vamos a aceptar esta parte de la impresora pues ya quedó ahí lista para imprimir cuando ustedes tengan un documento pdf o de word y van a imprimir pues la impresora ya va a estar lista para imprimir bueno entonces esta parte la cerramos ahora sí vamos a ensayar la parte del escáner entonces bueno abrimos aquí epson scan y bueno aquí ya nos abrió este perfil de modo oficina y ya nos apareció en carta usualmente sabe aparecer a 4 pero bueno aquí la cambiamos a carta y vamos a colocar una hoja aquí para que la escane entonces la colocamos ahí regresamos acá a windows y miren que en esta parte se me han perdido los iconos del escáner no sé por qué seguramente porque este es un programa de epson scan un poquito antiguo y pues este es windows 11 yo creo que para epson scan 2 que es la utilidad de los escáneres de impresoras nuevos entonces si va a aparecer no tenemos ningún problema entonces miren que si yo doy clic por aquí me va a aparecer entonces bueno eso ya es un error adicional de todas maneras bueno ya está listo le damos a escanear y por último ya nos dice los últimos ajustes que va a caer el documento en mis imágenes el formato jpg entonces ya le damos en aceptar entonces ya va a empezar a escanear esperamos un momento ahí ya está escaneando depende de la calidad que le coloquemos ese tipo de cosas pues se demora más como se puede demorar menos esperamos un momento más ahí ya está terminando listo termina y se abre la carpeta donde votó el archivo entonces lo abrimos y miren que aquí ya está la hoja pues escaneada pues bueno cerramos aquí cerramos acá aquí también ya podemos cerrar y listo ya quedó instalado y comprobado el controlador de la impresora y el escáner y por último les comento que este procedimiento mostrado instala sí o sí los controladores si ustedes de pronto no lo pueden realizar es porque de pronto tengamos problemas con el cable USB tengamos problemas con la impresora con el sistema operativo estamos eligiendo mal las opciones y entre otras cosas que ahí sí ya tocaría revisarlas pues ya alguien que conozca del tema y ese es el final del vídeo espero que les haya servido si es así por favor me regalan el me gusta si les gusta este tipo de contenido recuerden que se pueden suscribir a este canal y si les funcionó pues me gustaría que me comenten si les funcionó si tuvieron un inconveniente si les pareció fácil si pudieron resolver su inconveniente digamos de que no podían imprimir igual o así para estar ahí mirando pues sus comentarios a ver cómo les va entonces bueno ya hemos llegado al final de este vídeo ya nos vemos en otro vídeo más adelante que estén bien y chao y chao